Estamos hoy cumpliendo 1100 miércoles donde estamos aquí los jubilados hace 22 años. Hace 22 años un grupo, una cantidad de organizaciones de jubilados resolvió venir al Congreso para luchar por los derechos, para luchar por la dignidad de los jubilados. Con distintas reivindicaciones continuamos con la nuestra, que hoy es, que acá se discutan los proyectos de ley que presentamos, que los temas principales y resueltos son que el 76% de los jubilados estamos cobrando el haber mínimo, que significa hoy con todos los aumentos 2100 pesos. Esto está cobrando 3 de cada 4 jubilados. Esto significa que hoy la inmensa mayoría de los jubilados se puede decir que se está bajo los límites de pobreza. Luchamos entonces por una jubilación digna. La jubilación debe ser sustituto del salario. Esto significa 82% móvil y móvil de acuerdo a los aumentos de los trabajadores activos y su mismo cargo, oficio o función. Que no puede haber un haber mínimo jubilatorio inferior al salario mínimo vital y móvil. Y este no puede ser inferior a la canasta básica. Hoy la CTA está planteando 5000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Nosotros estamos cobrando 2100 pesos. Por otro lado, estamos planteando de que los fondos que provienen de los aportes de los trabajadores durante 30 a 40 años, contribuciones patronales y aportes del Estado, deben ser destinados para el motivo por el cual se le dio origen. Pagar a los jubilados. Pagar la deuda que hay con los jubilados. Aumentar la jubilación. Reestablecer las escalas y poder manejar los fondos. Invertirlos donde un ente público no estatal, no como está ocurriendo ahora, se haga cargo de la dirección de administración. Este ente público no estatal debe estar compuesto por representantes de los trabajadores activos, de los jubilados y la participación del Estado. Planteamos también la necesidad de que se termine con la intervención en nuestra obra social PAMI, que está intervenida en forma permanente, una entidad que también tiene que constituirse una dirección representativa de sus verdaderos beneficiarios y dueños, que somos los jubilados, los activos y la participación del Estado. Estamos planteando de que todos los planes de vivienda federales, un 10% sea destinado a un comodato en vivienda para los jubilados. Por lo tanto, tenemos motivos para estar acá, vamos a seguir peleando por esto, somos continuadores de esta lucha y hoy están presentes acá no solamente los jubilados, porque esto no es una lucha solo de los jubilados. Están presentes las CTA, organizaciones sindicales, organizaciones sociales. Y bueno, vamos a hacer al comienzo una clase abierta de los abuelos del francés, porque se trata de un hospital que fue adquirido por el PAMI y que lo primero que hizo es desmantelar una parte de todo este hospital y en esto también desmantelar lo que era lo que se llamaba medicina del deporte, donde 100 abuelas y abuelos jubilados hacían una gimnasia para seguir el tratamiento, tratamientos de alta complejidad que se vienen desarrollando. Hoy ellos han decidido que la clase abierta que están realizando en este momento en la calle con la iglesia de Santa Cruz la hagan en estos 1.100 miércoles de los jubilados.